Afirmación para conectar con la divinidad que hay en ti. Por Miriam Ferris. Estamos compuestos por distintos cuerpos. El cuerpo físico, cuerpos sutiles. Pero hay una parte de nosotros que tenemos muy, muy olvidada. Y sin embargo, en esta época en la que la Tierra ha empezado a despertar de su letargo, es muy, muy importante que seamos conscientes de ese ser divino que hay en nosotros. Porque todos somos uno. Y todos tenemos nuestra parte divina. Nuestro yo superior, ser superior. Hoy quiero compartir con vosotros esta afirmación que me dio mi ser superior para que sea consciente de todo lo que Él es en mí. Y por tanto, de todo lo que yo soy. Porque no olvides que esa parte de ti está aquí contigo. Solo has de ser consciente de que lo es, de que está aquí contigo. Te acompaña y te guía siempre que tú le dejes. Espero que os sirva. La afirmación es... Soy inteligencia infinita. Amor incondicional. Fuente de creación y fuente de creación y creatividad. Cada vez que quieras sentir en ti mismo ese ser divino que tú eres, repite para ti esta afirmación constantemente. y serás consciente de que esto es verdad en ti. De que tu parte divina es así y de que tu parte divina está en ti formando un todo contigo. No estás separado. Es parte de ti. Eres tú. Solo has de mirarlo, reconocerlo e integrarlo. Amaste.